Miles de estudiantes se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República en México DF para reclamar la aparición con vida de 43 estudiantes del Estado de Guerrero desaparecidos hace más de dos semanas en un hecho que involucra a policías y delincuentes y que el presidente, Enrique Peña Nieto, prometió que no quedará impune. El mitin en la capital mexicana se dio en momentos en que integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero informaron que encontraron seis nuevas fosas clandestinas en las inmediaciones de la ciudad de Iguala de donde desaparecieron los alumnos después de una persecución que les hicieron policías por haber tomado por la fuerza varios colectivos a fin de manifestarse. Porque es indignante la situación que vivimos en México, porque estoy harta de que nos repriman estoy harta de las injusticias que vivimos en el país por todos lados. Que se haga algo, que realmente actúen con hechos concretos y no solo con palabras. Desde los primeros días de este mes, en Iguala y sus alrededores, se han encontrado varias fosas clandestinas con cadáveres, algunos calcinados, que delincuentes capturados aseguran que pertenecen a los estudiantes desaparecidos.